Tomamos bravo UAB, aliado en camino Voy a recargar UAB, respeto en camino UAB en camino Tomamos Charlie Sin munición, esperen UAB, se hace, orbital a la espera UAB, se hace, orbital a la espera Tirador eliminado, explosivos listos Una baja más UAB, a la espera Esperen Voy a recargar UAB, de respuesta a la espera de órdenes Estoy seco Disparo efectuado UAB, de respuesta a la espera